¿Qué es la primera vez? Porque efectivamente es la primera vez que la Oficina de Calidad Alimentaria del Gobierno de Cantarea, la Odeca, hace una promoción del pescado. Bueno, pues yo no sé por qué no se había hecho hasta ahora. También es que son muchos y variados los productos y de altísima calidad que esta región, esta pequeña región da. Son muchos y seguramente también ha habido durante mucho tiempo mucho acierto en poner en valor otros productos. Pues yo creo que ya le tocaba, obviamente es la primera vez efectivamente, que el producto de lonja, el pescado, que nuestros casi mil marineros salen a diario. Pero hay también, en ese caso, yo tengo la suerte de ser de un municipio que también tiene mar, en Suances, y algo de escamas también tengo en la piel. Y es cierto, esa gente que sale a diario a jugarse la piel, por la barra de Suances, ya no te digo nada, pero cualquier marinero que salga de los ocho puertos que hay en Cantabria, se la juegan a diario. Y es una buena oportunidad de mostrarles que les debemos, les debemos a los nuestros, que son los nuestros, pues hacer, yo creo que una suerte tener a diario el pescado fresco en lonja. Todo tipo de pescado, vivimos en una zona rica, que es el Cantábrico, y en estos momentos están en la costera. Pero cuando no están en la costera, pues están cogiendo el pescado variado, al que a diario salen, las lubinas, los jargos, las merluzas, todos los salmonetes de roca, los pulpos, lo que sale a diario, que están en nuestras pescaderías, que no todo el mundo tiene la suerte de hacerlo, y que a veces lo pasamos por alto. Yo creo que es una buena oportunidad para recordarles a toda Cantabria, que tiene a diario el pescado de lonja a su disposición, en las pescaderías de cerca, de casa, y que es muy bueno y muy sano. Y en estos momentos, pues nos enfrentamos ya a las costeras, a lo que con profesionalidad esos mil marineros que estoy hablando salen en estos momentos a buscar, ahora están cogiendo bocarte, porque el verdel todavía está un poco lejos, estamos ya próximos a, en estos días, aprobado ya las capturas de verdel. Están cogiendo bocarte, está saliendo, estamos esperando que venga un poco más gordo, de menos granos el kilo, pero bueno, ya se está empezando a coger de 40 para abajo, que eso es muy importante, y que dan además lugar a que nuestras industrias conserveras, el sector de la industria de transformación, tan importante en Cantabria también, pueda elaborar ese pescado que es tan extraordinario y conocido, y que no he conocido a nadie, que no le guste, que es la anchoa. O sea, el verdel por una parte, la anchoa por otro, luego vendrá el bonito en julio, y esperemos que sea también una buena costera. O sea, hemos tenido, iba a decir, suerte, ¿no? El pescador, por una parte, yo lo he dicho muchas veces, no es muy pedigüeño a la hora de solicitar las cofradías, con las que hay una muy buena relación en esta consejería, y actuamos con ellos como aliados, pues no son muy pedigüeños, hay que decirlo, las cosas como son. Lo que quieren es sacar pescado, que les dejen. Estamos sometidos a las cuotas europeas, hemos conseguido, o mejor dicho, el Reino de España, que es quien negocia en Bruselas, ha conseguido, en el caso del Bocarte y del Bonito, para este año mejorar las cuotas. La verdad es que la situación biológica, el nicho biológico de las mismas es muy buena, hay más Bocarte que nunca. Se demostró aquella parada biológica, que recordaríamos todos, que funcionó, y hay mucho Bocarte. Ya digo, en estos momentos es pequeño, pero estamos esperando que el Bocarte sea más grande y también habrá suficiente. El Bonito, esperemos que también llegue, y el Verdel, que es donde realmente somos unos grandes profesionales, en Cantabria, de Coger Verdel, también esperemos que las cuotas que hemos conseguido, que sean notablemente mejores de lo que en un principio, con la salida del Reino Unido de Europa parecían, pues hemos conseguido que al final podamos conseguir unas cuotas parecidas al año pasado. Un sector que, además de haber sufrido, como todos este último año, ha sido capaz de generar 41 millones y medio, frente a los 47 y medio del año 2019, que además de dar empleo directo a un más de millar de trabajadores en los buques, en lonjas y herrederas, genera también un tejido económico muy importante en la industria ligera de transformación, a 130 industrias pesqueras que tenemos y a todas las pescaderías que, repito, surten a diario. El objeto de la campaña, en primer lugar, es que obviamente se motive el consumo de este preciado producto, del pescado de nuestras lonjas. Hemos de poner en valor lo que significa este sector para la comunidad, las características de las especies que se pescan y reconocer además y poner en valor el trabajo, el compromiso de nuestros productores para hacernos llegar a nuestras lonjas lo mejor de las costas. Y dar las gracias, como decía antes, y el respeto a todo ese sector que ha estado al pie del cañón en los peores momentos de la pandemia. Gracias por dar autenticidad y dotar de identidad propia a un territorio, a Cantabria, que si un día desapareciese este sector, seguiríamos conviviendo, pero no seríamos ni mucho menos lo mismo. Invitar a todos los ciudadanos a consumir pescado de nuestras lonjas, a adquirir alimentos sanos y saludables, pero además que sepan que están contribuyendo a la economía, una economía forjada, centrada en la economía regional, de uno de los sectores, como digo, más arraigados, más antiguos de la región. Gracias. 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 Gracias.